Hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo video para este canal en la cual acaban de salir los jugadores de esta semana y pues vamos a hablar relativamente de todos estos jugadores que no hace muy poco han aparecido si porque se han estado filtrando imágenes en la cual se decía claramente que en este caso iba a ser el capitán de esta semana el portero del inter de mi lado chicos de verdad se me fue el nombre Jan Danovic chicos iba a ser este el capitán pues no si resulta que en esta ocasión para lo que es FIFA Mobile se tomó en cuenta y se puso a Jovinko como capitán chicos si Jovinko fue elegido en esta ocasión como el capitán de FIFA Mobile ahí lo tienen a Jovinko chicos de verdad y los jugadores que han salido pues están relativamente bien nada más que el capitán de un delantero medio 87 pues ya como que no convence a muchos ya que en la semana pasada bueno hace dos días nomás finalizó el evento en la cual le salían los otros jugadores y se encontraba un delantero que de verdad era de lo más velociera Janabry chicos media de 79 un oro pero cuando tú lo mejorabas y lo llevabas hasta una media de 84 85 pues es una bala y Jovinko está prácticamente se asemeja a él bastante si así que creo que gastar tanto en este capitán como son 6000 puntos si 6000 puntos es lo que vale al igual que el portero de medio 87 6000 puntos pues creo que es algo que no vale mucho la pena chicos y lo más recomendable para todos estos pues no ha salido en este caso jugadores así que prometen bastante si si por ob ustedes pueden ver en este caso a un Zon que se está viendo en la pantalla de medio 84 pues también en esta misma posición salió Coman si Coman medio campista izquierdo que totalmente le gana a Coman digo le gana a Zon por muchísimo chicos de verdad los stats que tenía Coman en esta misma posición pues son mejores que las de Zon de una media mucho mayor ya que Coman salió oro chicos así que creo que en esta ocasión no han salido muy muy buenos jugadores incluso se repiten varias posiciones como es el caso de Promes que también está saliendo nuevamente en lo que es medio campista izquierdo con esto ya viene a ser Zon Promes y un oro más que es de 78 o sea en la misma posición pero este oro de 78 pues los atributos que tiene en la rapidez es increíble así que si no llegaron a conseguir a Coman pues este tal Bailey se lo recomiendo bastante este jugador jamaiquino es una bala como ustedes lo están viendo en la pantalla y si lo llevan a mejorar pues va a subir muchísimo chicos así que se lo recomiendo bastante si en caso no llegaron a sacar a Coman de la semana anterior así que está muy bueno ya de por si los otros jugadores vienen a ser ya defensores pero con no mucha expectativa con no tanta velocidad como vienen a ser unos defensores ya que muchos tienen a varios de jugadores defensores que son brutales son los stands que tienen son increíbles por ejemplo este Nacho Fernández no es del tanto admirable nada más se le podría sacar quizás a este Nacho porque es un jugador del Real Madrid y cuando se va a venir en el clásico el clásico y en el evento de rivales de la liga va a estar presente Real Madrid contra el Balsa pues ahí si van a necesitar jugadores del Real Madrid en toda su plantilla o si no también jugadores del Barcelona así que eso sería lo único que quizás si por ahora tienen muchos puntos pues les recomiendo este jugador ya proyectándose para los rivales de la liga pero si ese no es el caso y quieren ir como la mayoría está buscando una ficha una ficha del mes que te garantiza chicos eso escúchenlo bien que te garantiza porque ya en el mes pasado ya vimos que es lo que puede contener una de estas fichas te garantiza o bien 500 habilidades si chicos 500 habilidades son 500 refuerzos de habilidades que es equivalente a 10.000 FIFA Points así mismo también puedes sacar si es que tienes una ficha 2 millones y medio de monedas te puedes llevar 2 millones y medio de monedas por tan solo tener una ficha chicos pero y también sale normalmente el jugador del mes que es de una media de 90 pero para eso no se necesita una ficha sino necesitas como mínimo 3 o sea son 3 fichas que necesitas para poder llevarte ese jugador del mes pero yo les recomiendo si es que están yendo por esta ficha chicos guardar todos los puntos que todavía faltan 2 semanas más y que es si o si lo van a poder conseguir si ahorran esos puntos creo que estos jugadores que han salido pues en la mayoría no les recomiendo ninguno de verdad hagan como si este evento jamás hubiera pasado como si los jugadores fueran fantasmas y no los saquen a ni uno solo chicos y simplemente empiecen a recolectar todos esos puntos para poder ir por esta ficha si y que es lo que se necesita cuantos puntos es lo que se necesita pues como mínimo siempre y creo que ya desde hace dos semanas que vengo haciendo los cálculos se da por bueno en este caso la otra semana la semana pasada salió y es la misma cantidad de puntos no está variando así que como mínimo se necesita 6400 puntos chicos muchos dirán es una cantidad exorbitante pues no no es tan exagerado porque mensualmente ustedes pueden sacar al menos una ficha porque este evento te garantiza que va a durar te sacas 2400 puntos semanales 2400 puntos semanales en dos semanas pues ya tienes 4800 chicos y en tres semanas tienes 7200 o sea con dos semanas y medio pues ya tienes los puntos necesarios para poder sacar esta ficha elite chicos esta ficha del mes de diciembre yo lo he conseguido chicos yo lo conseguí en el video los he mostrado y pues no varía tampoco en los puntos que se llevan a cabo en las reservas en los oros de reserva y tampoco en los oros titulares son la misma cantidad de puntos y acá mismo se los muestro chicos acá mismo se los muestro con la calculadora ahorramos todo para que nuevamente haya el cálculo todos los plata chicos todos los plata vienen a ser la misma cantidad en este caso son 50 por 6 que son 6 de plata luego son 150 no hay ningún solo cambio chicos son 150 ahí ven en la pantalla son 150 y también son 6 de reserva así y luego pues ahí pasamos ya para los titulares para los titulares chicos empezamos buscando los titulares obviamente que son los de oro quedan 650 es el primero que nos toca luego ahí seguido por el belhanda que nos da 700 puntos que se necesita seguido pues de carrillo este jugador del monaco que es 500 puntos luego posterior a este jugador que si o si es un crack este media de 78 650 más y por casi finalizando este carrilero izquierdo 600 puntos chicos si y obviamente necesitas mínimo como mínimo un élite para poder tener la ficha del mes de diciembre así que no se van a ir obviamente si tratan de buscar esa ficha no se van a ir por el más caro sino por el más barato en este caso pues Nacho vendría a ser el más barato que es 2050 5050 si pero tan solamente por 50 puntos más te llevas a un Otamendi o cualquier jugador de una media de 82 pues ya te ahorras bastante XP en estar mejorándolo así que lo recomendable es poner 2100 cosa que de esa manera sacas al menos un poquito más de media y pues son 6400 eso es lo que viene a ser lo que se necesita justamente para poder sacar cualquiera para poder sacar alguna de estas fichas chicos que no es algo complicado como muchos piensan y se puede conseguir solamente traten de recordar que son cada 6 horas que te van a ir dando 50 puntos si 50 puntos y cada 24 horas te llevas 200 puntos chicos o sea como indiqué son 2400 que te llevas semanal si así que en dos semanas y media si es que estás en cero en este momento si es que te tiraste todos los puntos pues lo puedes sacar en dos semanas si juegas este la siguiente y antes de que finalice diciembre pues te llevas tu ficha para que canjees esas 500 habilidades que a todos pero a todos nos viene muy pero muy bien chicos de verdad estos jugadores pues están buenos pero no son tan prometedores porque ya repiten varias posiciones que sacaron en los jugadores de la semana pasada así que no es recomendable ir por alguno más bien les recomiendo activar esa alarmita más bien poner en su celular alarma de cada 6 horas ir recolectando esos puntos y no desperdiciar ni uno solo chicos de verdad así que solamente empiecen a juntar y hoy llevo ya casi 600 puntos tengo que seguir juntando para de esa manera poder llevarme otra ficha y tener al menos mil habilidades gratis así que si se puede conseguir lo he demostrado sin ningún inconveniente y pues nada chicos este viene a ser el video informativo de esta semana así que espero y les haya gustado mucho les voy a traer más contenido al canal más jugadores porque ya me estoy yendo con todo especialmente en las campañas así que voy a traer más contenido como les estaba indicando para de esa manera ir reforzando más y también agradecer a todos por el apoyo brindado que me paran dando día tras día con los suscriptores así que voy a mandar estos saludos que me han estado pidiendo muchas pero muchas personas y pues saludos para Joaco para Wilchi FIFA que es mi amigo para Polito Gamer para Joaquín para José Soto para Frank para Sergio saludos también para Gabriel para Franco para Archie que también es un crack saludos para Sebastián Quinteros para Eduardo Cabello para Lex que está en mi liga para Aaron también que se encuentra en mi liga y para Eric Sánchez espero y este video les haya mostrado a ciencia cierta que es lo que se necesita cuantos puntos quizás como mínimo necesitan chicos para poder ir por esa ficha del mes que si o si viene muy pero muy bien a todos si eres nuevo pues suscríbete al canal que no te cuesta nada activa la campanita que te va a ayudar bastante si revisa los videos ahí está chicos en la pantalla 6400 puntos es lo que se necesita para poder ir por esta ficha del mes así que no es nada complicado chicos de verdad no es algo complicado así que de verdad solamente es cuestión de ahorrar chicos solo es cuestión de ahorrar para de esa manera poder conseguir varias de estas cosas totalmente gratis así que se los recomiendo muy pero muy bien así que tomen en cuenta todos estos puntos los puntos que tienen vayan haciendo sus cálculos que si o si van a poder sacar muchos jugadores de una forma totalmente gratis así que o bien en este caso este evento chicos y no les recomiendo sacar a ninguno si ese es mi consejo para este video si así que conmigo sería hasta un próximo video cuídense mucho chau 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 chau